La ciudad de Orizaba fue sede de un evento de básquetbol de talla estatal, en donde participaron diversos clubes de la región centro. Omar Pimentel Mota, organizador del evento, habla acerca del mismo. Este evento se llama International Global Basketball, es un torneo que tiene trascendencia a nivel nacional e internacional. La sede nacional va a ser en Mazatlán en febrero y posteriormente hay un internacional en Colombia. ¿Cuántos equipos participan? Ahorita están participando 30 equipos en diferentes categorías, de 2013, 2014 hasta 2005, 2006. Desafortunadamente se invitó de hace tiempo a todo el estado, pero solamente tenemos equipos de la región de Orizaba, Córdoba y Mendoza. Señala que las quintetas que están obteniendo su pase al evento nacional se estarán alistando todo diciembre y enero para llegar con buena forma al nacional. La intención de traer este tipo de torneos aquí en la zona es fortalecer nuestro básquetbol, que sean los principales que sean fortalecidos, que sea el beneficio de no viajar a otro lugar, pero de tener un buen nivel y entonces estamos viendo muy buen nivel en nuestra zona y creo que es parte de empezar a trabajar para tener nuevamente nuestra zona muy en alto en Veracruz. Reconoció que es una lástima que los formadores de básquetbol de la entidad no asistan a las competencias que se emite por parte de ADMEBA. Antonio García, RTV, Más Deportes.